Pudo recuperar la sonrisa al menos por un rato, no jugó bien, no tuvo una buena presentación pero en el día de ayer venció al magro, 1 a 0 con lo justo, no le sobró absolutamente nada es más, le faltaron varias cosas, Orellana volvió al equipo titular y es una grandísima noticia para la defensa y para todo el equipo en sí un solo gol, colazo, bien definido, 1 a 0 y después de cuatro fechas se quedó con los tres puntos en Ciudadela que pudo vivar una victoria, nuevamente de un equipo que no está obteniendo los resultados necesarios, como por lo menos para estar prendido en las primeras posiciones recordemos de todas maneras que en la séptima fecha falta un montón son casi 40 para finalizar este campeonato, partidos de y de vuelta en su zona y después deberá definir una final el ganador de cada una de las zonas para ver quién es el primer ascendido y el segundo saldrá a través del playoff pero, hacemos un parate, vamos a poner fin ahí a lo que ha sucedido con San Martín y tenemos que hablar de todo lo que ocurrió el fin de semana porque si usted estuvo viendo Liga Profesional, fue un fin de semana desde el viernes hasta el día de ayer a la noche y seguramente continuará en el día de hoy insólito realmente las cosas que pasaron vamos viendo cada una de las funciones lo primero y seguramente será el momento histórico de este milenio el pase y la agarra con la mano terminan dándole penal a Independiente porque Paolo Goltz debutó en el día de ayer no tiene casi 40 años no tiene idea acerca de lo que estaba pasando dentro de la cancha le dieron el pase con el pie para que la agarre para que tire hacia el medio después de un tiro libre indirecto dentro del área y Goltz la agarró con la mano, terminó siendo penal para Independiente que lo pondría 2 a 1 y sobre el final del partido Guanchope terminaría empatando el partido para Colón insólito en lo que pasó en el estadio Libertadores de América el día sábado a la noche el momento más no profesional y amateur de la historia del fútbol argentino pasa solamente eso en un partido de Babi Fútbol no hay otra descripción a lo que hizo Paolo Goltz dentro de la cancha pero pasaron un montón de cosas más como este hombre que le tiró directamente la botellita con la que la hija estaba tomando dentro del partido a los jugadores dentro de la cancha acá Rasmussen que termina tirando a cualquier lado la pelota y después el colectivo de Godoy Cruz lo deja en la cancha y tiene que irse corriendo detrás del colectivo para volverse en el medio de Mendoza después del partido tuvo que irse corriendo detrás del colectivo porque el colectivo lo dejaba el partido histórico que jugaron Estudiantes de la Plata y Gimnasia de la Plata en el día de ayer Gimnasia preparó el encuentro tirándole sal a los asientos del banco de suplentes de estudiantes le terminó funcionando ganaron después de 13 años un encuentro que no podían después de 20 clásicos con algo más que pasó en el costado de la cancha y es Chirola Romero, el técnico de Gimnasia de la Plata que va a terminar expulsado del partido porque pateó un jugador al costado de verdad, esta fecha es indescriptible y todavía le faltan partidos en el día de hoy San Lorenzo puede llegar a quedar puntero pero para eso necesita lo patrón al costado de la cancha el jugador de Estudiantes no se entiende qué es lo que pasó en el día de ayer entre lo de Goltz y esto fue para ponerle el cierre definitivo a una fecha que se puede llamar el producto es un nombre conocido en su momento le puso ese título Marcelo Tinelli a lo que se estaba vendiendo posterior a la Superliga y a tratar de vender lo que era este campeonato pero esto de verdad queda en un cuadro un jugador profesional que le dan un pase le agarra con la mano dentro del aire y terminan dándole penal ahí cerramos lo que ha sido directamente este fin de semana de cosas insólitas le quedan tres